Ven, que te cuento, historias para despertar conciencia, un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia 27. Los mil perritos. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró colarse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera y se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto y para su sorpresa se dio cuenta que dentro había mil perritos más observándolo, tan fijamente como él a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los mil perritos hicieron lo mismo. Posteriormente, sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los mil perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo. ¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró en el mismo edificio y llegó a la misma habitación. A diferencia del primero, este perrito, al ver a los otros mil perritos, se sintió amenazado, ya que lo estaban mirando de una manera agresiva. Posteriormente, empezó a gruñir. Obviamente, los otros mil perritos gruñeron igual que él. Comenzó a ladrarles ferozmente. Y los mil perritos le ladraron ferozmente. Cuando este perrito salió del cuarto, pensó, ¡qué lugar tan horrible es este! ¡Qué perros más desagradables y agresivos! Nunca más volvería a entrar allí. En la pared de dicha casa, se podía ver un viejo letrero que decía, ¡la casa de los mil espejos! Y es que todos los rostros del mundo son nuestros espejos. ¡Gracias! ¡Gracias!